Este increíble túnel es una obra maestra de la ingeniería con más de 100 años de antigüedad. Es su conexión con el misterioso túnel negro y se encuentra el túnel de Guajataca. Este lugar no es apto para bañistas. Fíjate que la soga me aguanta. Antiguo almacén de dinamita. Saludos amigos y amigas, espero que estén muy, pero que muy bien. Buenos días, siete días, buenas tardes, siete tardes, buenas noches, siete noches. Hoy estamos en la segunda parte, pero hoy estamos en el túnel de Guajataca en el pueblo de Isabela. Disfruta el video hasta lo último y seguimos. Bienvenido al canal de YouTube donde exploramos las maravillas históricas de Puerto Rico. Hoy vamos a contar la historia del túnel de Guajataca en el pueblo de Isabela. Este increíble túnel es una obra maestra de la ingeniería construido en el siglo XIX para facilitar el transporte de caña de azúcar y otros productos agrícolas. Con más de 100 años de antigüedad, el túnel de Guajataca es un testimonio del pasado glorioso de la industria azucarera en Puerto Rico. Pero lo que hace aún más fascinante a este túnel es su conexión con el misterioso túnel negro que presentamos en nuestro video anterior. ¿Cómo es posible que dos túneles tan distintos estén vinculados de alguna manera? Acompáñanos en este emocionante viaje a través del tiempo y del espacio mientras descubrimos los secretos que el túnel de Guajataca tiene para revelarnos. No se lo pueden perder. Aprovecho para mencionarle que cometió un error diciéndole que ese árbol que están viendo es el árbol de la vida, pero no. Aparentemente es otro árbol que está mucho más lejos, pero como no soy de esa área, pues no lo sabía. Bueno, mi gente, vamos de camino a otro lugar. Es otro túnel más y se encuentra el túnel de Guajataca. Así que vamos a ver esta área, otro lindo lugar y una bonita experiencia que estamos pasando en este día de túnel a túnel. Así que vamos allá a ver qué vemos. El túnel de Guajataca es un túnel de ferrocarril que conectaba la ciudad de Isabela y Quebradillas en Puerto Rico. El túnel es uno de los trabajos más significativos de los remanentes de la red ferroviaria nacional que conectaba la isla durante la primera mitad del siglo XX. En el 2000, el gobierno de Puerto Rico lo declaró un monumento histórico. La American Railroad Company of Puerto Rico comenzó la construcción del túnel alrededor de 1904 durante la expansión de la línea del norte hacia el oeste de la isla. El túnel conectaba a los pueblos de Quebradillas e Isabela en el cañón de río Guajataca. La construcción se completó con la excavación de dos túneles en cada lado del cañón en el 1906. Su uso ferroviario llegó a su fin en el 1957 con el cierre del ferrocarril. El túnel está abierto al público. El túnel conduce a la playa de Guajataca, conocida por su arena blanca, furioso oleaje y peligrosas aguas turbulentas. Bueno, mi gente, para el que venga a este lugar, este lugar es para turistas, pero no es para bañistas. Y de hecho, este lugar no es apto para bañistas. Mira las olas como están, puede ser arrastrado por el mar y hasta ahí llegar. Mejor no vengas y te metas ahí porque quieres nadar. Mejor evitas una situación o dificultad en tu vida. Y aquí entonces vemos este gran mural que vemos aquí en este negocio, ¿verdad? O algo que este edificio que está aquí. Un mural que fue dibujado. Y ahí tenemos, ¿verdad? A los artistas, ¿verdad? Que hacen parte de este lugar. Miren esto, qué nítido, familia. Eso parece un horno, lo que está detrás de este arbolito. Pero miren, si te quieres sacar unas fotos ahí columpiándote en este columpio, lo puedes hacer. Lo único que miren, cuidado que no se parta la soga. Pero aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es el horno. Que fue hecho aquí. Interesante. Y lindo también. Y ahí vemos lo que es el túnel. De Guajataca. Bueno, tenía que aprovechar ese columpio. Y fíjate que la soga me aguantó. La diferencia que yo pueda encontrar de este túnel de Guajataca al túnel negro es que el túnel negro es mucho más largo, mucho más oscuro. Y tiene un pedazo en el centro, un hueco, donde las personas se podían proteger por si pasaba el tren. Este es corto y la luz se ve desde un lado a otro. Así es que, y también lo han empañetado y lo han arreglado porque este es más visitado que el túnel negro. Y para aquellos que les gustan investigar o aventurarse en algún lado, pues mira, también este camino tiene lugares para aventurarse e investigar que lo que hay. Así que puedes aprovecharlo. Aquí tenemos el antiguo almacén de dinamita. Lo que se utilizaba para hacer lo que es el túnel donde pasaba el tren. Gracias por unirte a nosotros en esta aventura histórica. No olviden darle like, suscribirse y activar las notificaciones para más contenido fascinante como este. Hasta la próxima. Y ahora los dejo con el mensaje final de este video. El libro de Salmos capítulo 103 versículo 12 menciona. Cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando tenemos dificultad para aceptar el perdón de Dios, lo más probable es que tengamos los ojos puestos en nuestros pecados. Por eso, al igual que le sucedía al hijo pródigo, no nos cabe en la cabeza que podamos ser aceptados como antes. Tenemos que apartar la vista de nosotros y ponerla en las misericordias de Dios. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!